La teoría más aceptada de donde se inventaron los trabalenguas afirma que comenzaron con los griegos de la antigüedad, quienes crearon pequeños poemas para la boca y la mente. Lo que hace complicados a los trabalenguas son los distintos fonemas. Un fonema es un sonido en particular hecho por la boca o la garganta de los seres humanos. En la lengua española tenemos 27 fonemas con 22 consonantes y 5 vocales, aunque en otros idiomas puede haber más o menos. El truco de los trabalenguas consiste en cambiar dos o más fonemas que se parezcan entre sí o ponerlos en diferente orden. La mente humana, siempre buscando organizar las cosas, se confunde y por eso nos cuesta tanto trabajo pronunciar frases como pepe pecas pica papas o el de los tigres, que esos ni siquiera me atrevería a decir.